Cuenta atrás para el gran homenaje a la insígne artista turiasonense Raquel Meyer. La cita es de próximo sábado con acto académico incluido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tarazona. Sí, este año la organización del acto corre a cargo de la Asociación de Amigos de la Música de la Biblioteca de Aragón. Ellos tenían mucho interés. Todos los años dedican un acto académico y un homenaje a personajes relevantes aragoneses y este año le tocaba a Raquel Meyer. Se ha centrado en Tarazona y se ha hecho a través de nuestra asociación. El director Miguel Ángel Santolaria, que va a ser la persona que va a llevar a cabo el acto académico en el Ayuntamiento, ha puesto todo el interés del mundo y supongo que todos los que vamos a participar de alguna manera lo mismo y saldrá todo perfecto. Eso esperamos. Este acto es la novedad del programa de este año. Por la tarde habrá un gran espectáculo. Sí, ya digo que como ellos han organizado el acto académico de alguna forma siguiendo los actos académicos, las bases que ellos utilizan para realizar otros actos académicos, pues desde por la mañana efectivamente vienen dos autobuses de la asociación de AMBA y por supuesto van a realizar una visita a Tarazona, luego será el acto académico a las 12 del mediodía, como veis en el programa, y por la tarde es el gran espectáculo. Será en el Teatro Bellas Artes a las 7 y media de la tarde y estará presente una artista muy famosa en la televisión actual, que al igual que Raquel Meyer, también es nacida en Tarazona. Sí, es una persona turiasunense que además es muy querida por los turiasunenses. Ella, me consta que quiere mucho a Tarazona y de hecho en el último programa que pudimos ver de ella en la cadena de Aragón Televisión, pudimos ver cómo ella ya entró con el tema de Tarazona y claro, pues ella se merece que Tarazona también de alguna manera le rinda un homenaje. Es Marisa Porcel. La visita de Marisa Porcel se venía gestando desde hace mucho tiempo. Sí, Marisa Porcel desde hace dos años que yo me puse en contacto con ella, tiene mucho interés y tenía una ilusión loca por venir. Hasta ahora los compromisos de trabajo no se lo han podido permitir, pero este es el momento en el que ella ya viene a Tarazona. Me consta que le cuesta un esfuerzo porque además está grabando ahora los nuevos episodios de la serie de Los Mata, en los que ya sabéis que son los abuelos de esta familia y por supuesto viene sola, viene acompañada de su hija Paloma, que también es actriz de doblaje, pero su compañero de reparto no le puede acompañar en esta ocasión. Pero el espectáculo tendrá como absoluta protagonista a la gran homenajeada Raquel Meyer. Buscamos pues el que no sea, o sea, el que dentro de la misma línea no sea siempre lo mismo. Entonces en este caso el espectáculo que también viene organizado por AMBA, se trata de comentar, o sea, centrar el personaje Raquel Meyer no solamente en su carrera musical, sino en la cinematográfica. Para eso vamos a contar también con consecuencias de películas y con los comentarios, tanto de Rafael Castillejo como de Fernando Gracia, crítico de cine del Heraldo de Aragón. En la segunda parte tendremos el homenaje a Marisa Porcel y la imposición de los relicarios de plata, tanto a Marisa Porcel como a don Julio Elizalde Barracker, pues por su colaboración, su gran colaboración dentro de lo que es la Asociación Raquel Meyer y el Museo de Raquel Meyer que tenemos en el Teatro Bellas Artes. Y a continuación cerraremos con un concierto de Corita Villamonte, acompañada de su pianista. Es un recital muy bonito, un recital sin orquesta, solamente acompañada al piano, pero con una selección muy bonita sobre los cuples que Raquel Meyer interpretaba. La presidenta de la Asociación Cultural dedicada a la cupletista turiasonense hacía un balance positivo de estos años que vienen celebrando el natalicio de la Meyer. Sí, esto va evolucionando y además favorablemente estamos muy satisfechos por el apoyo que siempre hemos tenido y seguimos teniendo tanto del Ayuntamiento de Tarazona como de la comarca de Tarazona y del Moncayo, otras entidades públicas y privadas y por supuesto de la gente y los medios de prensa, las personas que asisten a los actos que cada vez son más. En próximas fechas habrá nuevas actividades y tendrá lugar la presentación del segundo libro sobre Raquel Meyer. Parecen golondrinas que van fiando, que van fiando. Llévelo a este señorito, que no vale más que un río. Llévelo a este señorito.